Mi nombre es Berta Delgado, en el México que yo vivo hay mejores empleos, mejor inversión extranjera, más seguridad, la educación de mejor calidad. Hay que ser positivos en todo lo que concierne a nuestro país, porque las buenas vibras van a llegar, pero si seguimos pensando negativamente, nunca vamos a salir del hoyo. Hay que pensar positivos.